Mi nombre es Diego Cruz, he tenido un sexto semestre con el maestro Germán Herrera y el tema que va a tocar es de la maestra Esperanza Espaldi, que se llama Cuerpo y Alma ¿Se va? ¿Qué es el tema? No es de ella, es un arreglo de ella, pero pues la versión es muy de ella ¿Por qué? ¿El tema? ¿Cómo se llama? Pues, voy a un solo, lo que pasa, lo que nos sorran a muchos. No, no estoy preocupando de qué es. Bueno, entonces, les explico pues la idea en el solo de este tema es hacer una parte escala y batería al tiempo y la segunda mitad es solo batería. Entonces, pues, gracias a todos. Mi corazón está triste y solo Por ti suspiro, cariño, por ti solo Porque lo has visto Soy para ti cuerpo y alma Mis días pasan con tristeza Y me he preguntado ¿Por qué me haces esto? En serio te digo Soy para ti cuerpo y alma Tan difícil de creer No puedo imaginar No puedo imaginar Que tú rechaces mi amor ¿Acaso pretendes que apareces al final? Si al menos tuviera un chance más Mi vida la estás haciendo pedazos Tú sabes, soy tuya Tú sabes, soy tuya Puedes tomarme Felizmente me rindo Soy para ti cuerpo y alma Ponemos la otra vez Aplausos Donde cuelos Laziure No puedo imaginar Pero si te... El glory Aquí está Creo que Trecí O Trecí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.